A partir de varios ejercicios que hice, cuando me proponen a mí seleccionar un indicador para la... Disculpame, discúlpame que no te escuchaba bien, me estoy poniendo los auriculares. A ver, empésame de nuevo que no te están escuchando. Mi duda es a partir de varios ejercicios que hice, cuando me proponen seleccionar un indicador para la titulación. Va, ¿en qué tema me estás hablando? ¿De cuál? ¿De la valoración por complejometría? Exactamente. Bien, sí. Bueno, profe, traigo como ejemplo un ejercicio de la guía, que es más rápido acá a mano, más o menos le comento de qué se trata. Bueno. Es una titulación que se hace sobre una leche en polvo para determinar el porcentaje de calcio. El ejercicio no informa el pH, al cual se está haciendo. Y bueno, una vez calculado, uno puede determinar, digamos, el punto final porque el ejercicio lo dice. Sí. Bien, ahora mi duda es la siguiente. Nosotros habíamos visto, para el caso de cada indicador, la calamadita, el negrorio cromoté y la murelcita, unos rangos de pk que eran los rangos de pH, en los cuales era viable usar ese indicador, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, una de las primeras dudas que tengo es la siguiente. Lo primero que yo podría hacer, digamos, es seleccionar el indicador a partir del pH que se está trabajando, para ver si coincide con este rango de pH en el que trabajan estos indicadores, ¿verdad? Sí. ¿Te dice el pH el ejercicio? No, profe, no me lo dice. Ajá. En ese caso, lo que a mí se me ocurrió fue buscar esa gráfica que tenemos del pH mínimo en función del logaritmo de K. Sí. Y como es calcio, buscar el pH mínimo para trabajar con calcio, que es de 8. Sí. Sí, podría ser. Bien. Ahí tengo una duda, ok, me sale en el ejercicio siguiente. En el ejercicio siguiente, tampoco me informa el pH. Digamos, terminemos con la pregunta del ejercicio de la leche en polvo. Digo, para cerrar ese y seguimos con lo que sigue. Bien, entonces está bien el razonamiento que hiciste. Es lógico ver el pH mínimo para la determinación del calcio, que viste que era 8. Entonces, en función de ese rango de pH, o sea, tiene que ser 8 o más para poder valorarlo al calcio. Entonces, hay que elegir entre los distintos indicadores viables para calcio. Bien. Bien, bien. Una cosa que yo puse acá, que eso también se lo quería consultar, es lo siguiente. El tema del rango de pH no me asegura a mí que el rango de viraje en el P del calcio, digamos, en menos logaritmo de la concentración de calcio, sea el óptimo. Entonces, lo que yo haría sería lo siguiente. Que debería contar o exponer información sobre la constante de formación del complejo calcio indicador para ver si realmente me da un rango de viraje aceptable en el PK. ¿Puede ser? Claro. Sí, pero vos tenés otro dato, que los indicadores que funcionan bien para el calcio, tanto el eriocromo T como la calamaguita, trabajan a pH básicos. Ah, bien. O sea que no tenés ningún indicador para el calcio que sea un pH inferior a ese pH mínimo que vos ya determinaste, que ya lo leíste de la curva de selectividad. Ah, bien. O sea que si vos te fijas que el rango útil, porque cualquier indicador complejométrico es un indicador que responde tanto a la formación de complejos, que tiene un color libre, o sea, tiene un color estando libre, como ligando, y un color diferente estando acomplejado. Pero además responde al pH del medio. Entonces, tanto la calamaguita como el negro de eriocromo T, el rango útil de viraje, por ejemplo, para el calcio, es pH básico. Entonces, lo que vas a ver, o sea, la zona útil va a ser de rojo a azul, y el pH directamente es básico. O sea que, fíjate, con todo el razonamiento que hiciste, está muy bien, y llega al que el pH tiene que ser más que 8, por lo que dijiste, y como estás determinando calcio, podría ser calamaguita o eriocromoté. Bien. O la murexida, también puede ser. Sí. El negro de eriocromo era el que tenía, digamos, el rango de pH como más bajo, entre 6,3 y 11,6. Ese, digamos, es si... A ver, esto es lo que yo no sé, que eso le quería preguntar al próximo ejercicio. Yo no sé si exclusivamente voy a trabajar a pH 8, porque ese es un pH mínimo. Claro, pero digamos, de ahí en adelante, pero si vos te fijas en las curvas de los indicadores, que es por eso que yo te hablaba del rango útil del indicador, si vos te fijas, para cualquiera de los que hemos visto, el rango en que vos ves el cambio, por ejemplo, de rojo, que es el acomplejado, azul, que es libre, está en esa zona, digamos, si cambio, lo ves en pH más bien básico, claro. O sea que vos no tendrías muchas herramientas, nada más que decir, el pH mínimo que lo miraste en la tabla y que por el rango, digamos, tendrías que trabajar a un pH mayor que 8, y en esa zona, cualquiera de los indicadores que elijas, va a pasar de rojo a azul. Bien, bien, bien. Bien, eso sería entonces ese ejercicio. Y el siguiente es parecido, que también me pide seleccionar el indicador, y es una titulación de níquel con ERTA. Acá yo me fije el pH mínimo y es de 3,2. Entonces mi pregunta ahí sería, ¿exclusivamente tengo que trabajar a 3,2, o puedo decir que voy a trabajar a pH mayores a 3,2? Y ahí sí seleccionan. Claro, mayores a 3,2. Mayores. O sea, de 3,2 es el mínimo, de ahí en adelante. Bien, entonces en ese caso sí puedo seleccionar cualquiera de los tres indicadores que hemos visto en clase. Lo que pasa es que hay, de 3 en adelante, ¿no es cierto? Para níquel, por ejemplo, yo les di una tablita, yo estoy mirando acá en el teórico, tenés los indicadores metalocrómicos para el níquel, específicamente la murexida funciona entre 6 y 13. Ah, ya sé, es la tablita con celeste, ¿verdad? Claro, que yo les hice una tablita un poco más resumida, entre los distintos cárceles, pero después tenés otra tabla que es, a ver si la puedo compartir, espérame, espérame que te la guardo. En esta, fíjate, para el níquel, acá tenés arriba el pH. Ve acá, no sé si lo veo, ¿crees que lo amplíe? Sí, sí, lo veo bien. Ah, bárbaro. Bueno, fíjate, acá tenés níquel. Para níquel tenés acá el rango de pH y acá los distintos indicadores. Fíjate que este pan, que es pan plus, entre, fíjate, entre 3, y parece que fuera 5,5, podés determinarlo con este indicador que es cobre pan, que es este pan plus cobre hectá, es indicador, que trabaja en medio ácido, ¿ves? Sí. Ahora, si vos quisieras utilizar este, ese color azul oscuro, ahí, ¿qué pasé? Sí, pero el oscuro, no, significa que tenés que poner un reactivo auxiliar para que no te precipite. Claro. Mira, fíjate que acá el níquel, ¿a dónde está? Ahora se me fue. Acá, níquel. Si vos lo quisieras valorar a pH por encima de 8, tenés que agregar un ligando auxiliar para que no te precipite. O sea, que si querés trabajarlo en zona de 3 en adelante, como vos dijiste, tendrías que utilizar este indicador. Ah, bien, bien, bien. Profe, hay una pregunta. En el examen, digamos, porque yo no sé si voy a tener esta tabla, que algo puedo ver. Yo, digamos, me estaba manejando con los 3 indicadores que vimos. Sí. En ese caso, debería aclarar que, o sea, haciéndolo con los 3 indicadores que vimos. Debería aclarar que tengo que agregar el agente auxiliar, el ligando auxiliar, para que no precipite, y ahí sí puedo trabajar. Claro, bueno, es que vos, si no te lo dicen, o sea, todo depende, no sé, el ejercicio ese de que me estás hablando del níquel, no te decía pH. No, no lo informo. Bueno, pero vos sí podrías ver ahí cuál es el pH mínimo que necesitas, y siempre, aunque vos no sepas, en general los cationes a pH básicos tienden a hidrolizarse y precipitar como hidróxidos. Entonces, tendrías que hacer esa salvedad y, bueno, y ponerlo en forma general. Capaz que no tenés esta tabla que yo te estoy mostrando acá para el examen final. Pero, digamos, cuando hacemos preguntas de indicador y no tienen las tablas, las respuestas son más abiertas, ¿verdad? O sea, que tenés que explicar cómo se acompleje el catio metálico con el indicador y qué cambio observás. Porque, bueno, el ejercicio puede ser una titulación directa o puede ser una titulación por retroceso o una titulación por desplazamiento y eso va a generar que el cambio el cambio de color sea distinto, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno. Y acá estoy buscando porque tenía otra duda más del teórico. Ah, sí, profe. Cuando hacemos titulación por desplazamiento, había estado leyendo en el libro y me confunde un poco cómo es el paso a paso de cómo se hace en el laboratorio, digamos. ¿Cómo se haría en la titulación por desplazamiento? ¿El tema de agregar el bajo para tamponar, agregar el indicador y demás? Si es una titulación, vos lo que me estás preguntando es cómo sería la metodología del laboratorio. Bueno, si es una titulación por desplazamiento, es una titulación donde vos no tenés un indicador apropiado para ese analito que querés valorar. Entonces vas a tener que agregarle una cantidad medida de ETA previamente acomplejado con un catio metálico, por ejemplo, zinc, o magnesio, o calcio, no sé qué. O sea que vos, con anterioridad, tenés que tener una solución uno a uno, ¿no es cierto? ETA con zinc, por ejemplo, para que justamente se tiene que cumplir que la caeformación de el ETA analito sea más grande para que se produzca el desplazamiento, ¿no es cierto? de el zinc por el claro, que el catio metálico que es tu analito, ¿no es cierto? Desplace al zinc, forme el complejo estable con el ETA y te queda el zinc libre. Ese zinc libre que te quedó en solución, te queda en el Ellermeyer, le agregas el indicador, se va a quedar ahí el indicador acomplejado con el zinc y desde la bureta vas a valorar el zinc desplazado con una solución patrón de ETA. Bien, bien, bien. Y cuando le agrego el indicador, ¿sabes cuando yo le agrego lo afermedo para regular el pH del medio? Claro, claro, sí, sí, sí. Y siempre teniendo en cuenta que el pH en el que trabajes no vaya a precipitar el analito. Entonces, por ahí tenías ahí en el teórico distintas sustancias que se pueden utilizar para evitar esa precipitación. Bien. Bueno, profesor, gracias. Esas eran las dudas que tenía de complejación. Capaz que para la semana que viene le pida por mail algo de Redox y me salen dudas porque en fin de semana no me voy a poner con eso. Bueno, no sé si hay más. Valentino me dice acá, la clase es a las cuatro y media, lo que estamos teniendo es clase de consulta, Valentino. yo tengo una consulta de Redox y nos dan una tabla con los distintos indicadores y sus potenciales estándar, ¿cómo sabemos cuál es el mejor para la titulación que estamos realizando? y el indicador y el indicador que vas a elegir es el que tenga un rango de viraje más próximo al potencial del punto de equivalencia, que es lo que estuvimos viendo. ¿Te acordás? En la clase, en la última clase, calculamos, construimos la curva de titulación, calculamos el punto de equivalencia, el potencial del punto de equivalencia y justamente eso lo hacemos para elegir el indicador. En general, digamos, lo que también puedes utilizar es Angelina, calcular lo que se llama corredor de error. El corredor de error es el rango de potenciales entre los cuales vos estimas que el error de la titulación va a ser del 0,1%. Entonces, sabiendo cuál es el volumen del punto de equivalencia, podés calcular ya habíamos definido en lo que es error, el error lo definimos como el volumen del punto final menos el volumen del punto de equivalencia dividido el punto de equivalencia. Si vos definís que el error es 0,1 más menos 0,1 vas a encontrar, o sea, vas a definir el, podés calcular el potencial del sistema para el volumen en el que viraría el indicador, digamos, el volumen final, no el volumen del punto de equivalencia. Entonces, definido el error, podés calcular cuál es el volumen de titulante para el cual tendrías un error de menos 0,1 y de más 0,1. Con esos dos volúmenes que sería antes y después del punto de equivalencia podrías calcular el potencial del sistema y todos los indicadores que viren en ese rango de potenciales serían apropiados y te asegurarían un error del 0,1%. No sé si te quedó claro. Bien, Gaby, Gaby Muñoz, podés abrir tu micrófono y me decís cuál es la duda. ¿Quién es el más estable dentro de la curva? ¿Más estable qué? ¿Para hacer la complejación? Porque yo estuve leyendo con complejos y lo que entendí fue que el ETA era uno de los que hacía los complejos más estables. O sea que... Ah. Bueno, lo que me parece que estás preguntando es sobre la reacción de formación de complejos. Que vos tenés tu catión metálico y un ligando. Ese ligando puede ser monodentado o polidentado. El ETA que es un ligando polidentado justamente es este un un ligando a ver si tengo abierta la si puedo compartir estos compuestos que tienen anillos de cinco miembros que le dan una gran estabilidad. ¿Sí? Es decir, forma estos compuestos orgánicos que se llaman quelatos el ETA una vez que se aproxima uno de estos centros de alta densidad electrónica al catión metálico acordate que forman un enlace covalente dativo el ETA le digamos le comparte un par de electrones le comparte primero un par de electrones a ese catión metálico entonces cuando se acerca uno de esos centros de alta densidad electrónica del ETA al catión metálico hace el efecto de una pinza y lo abraza digamos como lo que se como lo ve ahí como queda acá o sea que el catión metálico queda totalmente aislado de otros iones y de otros ligandos que están en el medio esto justamente estos ciclos estos anillos de cinco miembros es lo que le dan gran estabilidad a ese complejo metálico no sé si era eso lo que me querías esa era la duda sí profe gracias esa era la duda ah ok bueno alguien más tiene alguna duda sí el método acá me pregunta Juan Ignacio el método de Liebig se lo di porque es este en realidad sirve para valorar cianuros para determinar cianuros porque vos la plata la podés valorar Juan Ignacio lo podés valorar por cualquiera de los otros métodos que ya vimos la plata la podés usar por argentometría por el método de de Moore el método de Bolgar o sea que si vos querés determinar plata es por ahí es más fácil utilizar los métodos argentométricos que la titulación por formación de complejos entonces es al revés el cation plata con el cation plata valoras el cianuro o sea se utiliza para determinar cianuros bueno alguna otra duda chicos son dos cosas distintas en la titulación por desplazamiento Ignacio vos tenés que agregar o sea le agregas es un analito que no tenés un indicador entonces ese cation metálico que vos querés valorar lo que haces es le agregas una cantidad medida de eta complejado con un cation metálico que es lo que le estuve explicando anteriormente me parece que era Angelina le agregas el eta que está acomplejado en una relación uno a uno con zinc o con magnesio que son los cationes metálicos para los cuales vos dispones es un indicador apropiado para la valoración cuando decís que está envenenado significa que al eta le agregaste una puntita de espátula por ejemplo de cloruro de magnesio pero el eta no está acomplejado con el magnesio 100% sino que una pequeñísima fracción que vos le agregás al eta tiene por eso está envenenado tiene una pequeña concentración de magnesio para que cuando vos valores ese magnesio se acompleje a medida que va agregando el eta desde la bureta con esa pequeñísima fracción de eta que lo envenena cuando entra en el Lermeyer ese magnesio se acompleja con el indicador y te ayuda a ver el punto final o sea por eso se usa el término de envenenado porque viste el veneno vos para envenenar a alguien generalmente son sustancias que con una pequeña fracción logras tu objetivo en este caso el término de envenenado entre comillas es porque el eta le agregaste una puntita de espátula de por ejemplo cloruro de magnesio y ese magnesio que ingresa al Lermeyer se va a complejar con el indicador y te va a ayudar a ver el punto final eso sería el envenenado alguien más chicos creo que habíamos visto esto los indicadores ahora me parece que les expliqué los indicadores redox que veíamos que estos tipos de indicadores tienen la particularidad de participar de la oxeorreducción es decir que tienen un color en su forma oxidada y un color diferente en su forma reducida también les conté que en función de las concentraciones relativas de los en función de las concentraciones relativas de las especies déjame quiero ver una cosita en función de las concentraciones relativas de la especie del indicador reducido y oxidado nuestro ojo va a detectar el color en función de esas concentraciones relativas si la concentración de la especie reducida era 10 veces mayor mínimamente a la concentración de la especie oxidada vemos el color reducido y en esta otra situación vemos el color oxidado en las situaciones intermedias se acuerdan como vimos cuando vimos los indicadores para formación de complejos que veíamos el color rojo por ejemplo del negro de eriopromo T cuando estaba complejado y el azul cuando estaba libre y en la situación intermedia veíamos ese color violeta bueno acá el razonamiento es similar nada más que en vez de estar hablando de un complejo estamos hablando de las concentraciones de las del indicador oxidado y del indicador reducido entonces teniendo en cuenta eso y el potencial estándar del indicador podemos calcular que para ver ese cambio de color de la forma reducida a oxidada el potencial del sistema va a ser igual al potencial estándar más menos 0,059 dividido N o sea que en realidad en 0,12 electronvoltios voy a tener ese cambio de color o sea que el rango de viraje es 0,059 positivo y 0,059 negativo es decir aproximadamente 0,06 para cada lado entonces el rango de viraje va a tener un delta de 0,12 electronvoltios centrado en el potencial estándar ¿me escuchan bien? bien entonces aquí chicos por ejemplo tienen no me acuerdo si esto lo habíamos visto en la última clase tienen la lista de los indicadores ¿no? el color en su forma reducida y el color en su forma oxidada y aquí tienen el potencial estándar de ese indicador lo que me preguntaban en la clase de consulta es cómo seleccionar el indicador apropiado para una oxidoreducción nosotros en la clase anterior vimos cómo calcular el punto de equivalencia el potencial del sistema en el punto de equivalencia entonces yo voy a intentar que el indicador que utilice vire lo más próximo al punto equivalente entonces por ejemplo tal cual vimos en las valoraciones anteriores en este caso ¿no es cierto? acá tenemos distintas valoraciones con distintos intercambios de número de electrones para los distintos puntos o sea tengo un punto de equivalencia está aquí otro punto de equivalencia está casi en 1,1 el otro está un poquito más arriba entonces yo lo que voy a buscar es que mi indicador vire próximo al punto de equivalencia entonces voy a buscar un indicador cuyo potencial estándar esté próximo ¿no es cierto? al al punto de equivalencia entonces si estoy valorando con un agente oxidante el cambio que voy a observar en el color del indicador va a ser del color reducido al color oxidado porque el indicador también va a participar de la oxirreducción en general cuando todo el analito se ha oxidado entonces en este caso que decía de elegir un indicador apropiado para la valoración del dicromato con hierro más 2 fíjense que el punto de equivalencia está en 0.97 entonces de estos indicadores que yo tengo acá ¿no es cierto? tendría que elegir un indicador que vire próximo a 0.97 fíjense que la tablita es un poco estrecha no tengo muchas opciones 0.76 que sería la difenilamina no sería muy conveniente porque está virando digamos dos unidades 0.2 casi 0.2 puntos antes del punto de equivalencia en el caso por ejemplo de lo que tenemos aquí la ferroína estaría virando pasado el punto de equivalencia entonces si utilizamos la ferroína para ese ejemplo tendríamos una sobretitulación porque el indicador viraría por encima del punto de equivalencia que en una de esas lo puedo corregir con una titulación en blanco para ese ejemplo en particular necesitaría una curva un poco más con más indicadores porque lo que tengo aquí digamos como que son medios escasos bueno acá tienen como vira la estructura molecular de la difenilamina que es reducida y en su forma oxidada violeta ahí lo que tienen es este sistema conjugado que es el que justamente hace que veamos la difenilbencina o difenilamina de color violeta acá Camila pregunta si el indicador se oxida al mismo tiempo que el analito o después como podemos contestar esa pregunta les pregunto ahí en el chat ¿sí? 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 a ver yo tengo el analito y el indicador las reacciones todas las reacciones se dan en etapas generalmente este primero se produce una reacción y a continuación se produce la otra entonces yo lo que tengo que ver es cuál es la que reacciona primero si yo tengo el analito y el indicador la pregunta es cuál reacciona primero el indicador o el analito creo que había preguntado Camila dice Camila el indicador se oxida al mismo tiempo o después si yo tengo el analito y el indicador yo para saber cuál es el que reacciona primero que tengo que ver les pregunto a ustedes para que me digan muy bien Lucia tengo que ver la constante de equilibrio o sea tengo que ver la K de la reacción o sea primero va a reaccionar el que tenga la mayor constante de equilibrio y a continuación va a continuar el otro o sea que no es una reacción que se dé al mismo tiempo cuando se termina de oxidar el analito se va a oxidar el indicador sí pero el indicador Lucas está en muchísima menor proporción que el analito no van a reaccionar al mismo tiempo Francisco la reacción va a reaccionar primero uno y después el otro en el caso de que sean indicadores ácido base que su cambio de color dependan del pH como vimos en el en el en el tema anterior puede ser que no pero el sistema complejo los complejos el pH está controlado así que no hay variación de pH no sirve ese ejemplo o sea lo que va a ocurrir es que primero se va a reaccionar el analito y luego va a reaccionar el indicador claro el indicador Francisco va a reaccionar después la espontaneidad de la reacción me preguntan cuál es más espontánea tiene algo que ver y claro la K de equilibrio es tiene que ver con el delta E mientras mayor delta E mientras más espontánea la reacción más K vas a tener digamos la reacción principal la reacción que es más espontánea es entre el analito y el agente titulante y luego se produce la reacción con el indicador también tienen que analizar haciendo un análisis un análisis un poco más detallado que ustedes tienen por un lado la cantidad de analito que es mucho mayor que la del indicador que la lo que va a ocurrir primero es la reacción más espontánea pero el indicador no es que bueno Fátima no vas a elegir por la K del indicador estábamos viendo quién reaccionaba primero el indicador va a funcionar o va a cambiar de color en función del potencial del sistema entonces vamos de nuevo nosotros acá tenemos una curva de titulación cualquiera donde tenemos el analito que lo vamos valorando va cambiando el potencial del sistema llega al punto de equivalencia sigo agregando agente titulante y tengo un exceso de titulante el indicador o sea esta va a ser la reacción principal primero porque tengo mayor concentración de analito sin analizar las K de equilibrio por supuesto que esta reacción entre el analito y el agente titulante tiene que ser espontánea mientras mayor sea el delta E mayor va a ser la K de equilibrio y mayor más espontánea va a ser esa reacción por otro lado tengo la reacción de oxidación del indicador que como vimos el indicador también si es un indicador redox porque hay distintos tipos de reacción distintos tipos de indicadores si el indicador es redox el indicador va a participar también de la óxido reducción y el cambio de color del indicador digamos también va a ser función del potencial del sistema entonces en esta gráfica que estamos viendo aquí hipotética si yo elijo un indicador que cambie de color que el rango de viraje esté en el rango digamos de por ejemplo porque lo elegí mal en el rango de 0.8 me va a cambiar de color antes de haber llegado al punto de equivalencia por eso cuando me preguntaban cómo elegir un indicador apropiado yo tengo que elegir un indicador que cambie de color que cambie de color lo más próximo al punto de equivalencia para que para que el delta E del indicador digamos esté cerca del punto de equivalencia y justamente el cambio de color se dé lo más próximo al punto de equivalencia si no me da me estaría virando antes o estaría virando después Tamara pregunta de la zona de transición del indicador es lo mismo Tamara que lo que vimos en complejometría la zona el rango la zona no es la zona de transición es el rango de viraje si es eso la duda que tenés el rango de viraje está dada por este más menos por este más menos 0.059 sobre n si el número de electrones que intercambia es 1 el rango de viraje para este indicador que intercambia un electrón va a ser para redondear 0.06 para arriba y 0.06 hacia abajo es decir entre más en un delta de 0.12 voy a pasar del color reducido al color oxidado el indicador para redondear lo vamos a elegir en función del potencial estándar en función del potencial estándar del indicador y el número de electrones que gane o pierda porque eso digamos va a influir en el rango en el rango de viraje acá en este n mientras más electrones intercambien mientras más electrones intercambien más chiquitito es ese rango de viraje es la transición entre el color reducido y el color oxidado ¿quedó claro? Sí puede ser Manuel elegir ese y después hacer la la corrección bueno entonces aquí estábamos viendo las estructuras de o sea la tabla con los distintos tipos de indicadores que participan de la óxio reducción ahí tienen la estructura de la difenilamina acá tienen la estructura de la ferroína que forma un complejo fíjense que este ligando el 1-10 fenantrolina con el hierro forma este complejo que es de rojo de rojo rojo oscuro y cuando se oxida el hierro 2 al hierro 3 pasa a formar un complejo azul claro bueno eso esto sería todo lo que vimos hasta acá indicadores que indicadores netos de óxio reducción es decir especies que participan en la redox de alguna manera cambiando su estado de oxidación y tienen un color en su forma oxidada y un color diferente en su forma reducida por otro lado tenemos los indicadores que se los denominan específicos estos son sustancias que reaccionan específicamente con alguna sustancia química que está involucrada en la reacción de titulación en este ejemplo tenemos el almidón que es un indicador específico para el yodo el yodo en presencia de almidón forma un complejo que es de color azul entonces aquí fíjense que no forma no hay un cambio de estado de oxidación sino que se forma un complejo que es colorido el almidón tiene una estructura en solución tiene esta estructura en forma de hélice donde estas unidades estructurales de la milosa forman una especie de estructura helicoidal donde en el centro de esa hélice se interacciona el yodo formando esa especie de color azul lo que hay que tener en cuenta cuando se usa el almidón como indicador es que si tenemos exceso de yodo el almidón se descompone el exceso de yodo entonces lo que tenemos que hacer es agregar el almidón cuando se está terminando la titulación el yodo en solución tiene un color amarillo pardo entonces si el yodo está participando de la oxiorreducción cuando se comienza a decolorar la solución es decir que tenemos ese color amarillo va desapareciendo es el momento apropiado para agregar la solución de almidón en ese momento que agreguen la solución de almidón van a ver la aparición de un complejo muy intenso que es de color azul y luego que todo el yodo reacciona lo que van a ver es que la solución se vuelve incolora bueno acá tienen el almidón o la solución de almidón como indicador se prepara haciendo reaccionar el almidón con agua destila de hervida y se le agrega un conservante que yo duro mercurioso para evitar la descomposición del almidón alguna pregunta está aquí profe una duda si sería como un indicador viceversa digamos o sea puedo usar el yodo para detectar almidón o el almidón para detectar yodo no en este caso nosotros no determinamos almidón el almidón lo agregamos para detectar yodo o sea el indicador es el almidón bueno 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 entonces claro el almidón se agrega el almidón se agrega cuando se decolora cuando empieza cuando empieza a disminuir la concentración de yodo macarena camila camila que me dice se volvió incolora a ver cuando agregas el almidón cuando se empieza a decolorar cuando ya les voy a explicar cuando el yodo se utiliza mucho en una técnica que se llama en valoraciones de óxido reducción que se llama yodometría se utiliza para valorar generalmente sustancias oxidantes entonces esos oxidantes en presencia de yodo genera en el medio de la reacción yodo y el yodo es de color pardo entonces el yodo cuando está en la solución lo van a ver como un color caramelo mientras más yodo tenga más marrón se va a ver la solución a medida que empiecen a valorar ese yodo ese yodo va a reaccionar con una con un reductor para pasar de yodo a yoduro entonces van a observar que la solución empieza a decolorarse es decir se va poniendo de marrón o como un color ladrillo digamos se va poniendo un marrón un poco más tenue hasta que aparece un amarillo pálido cuando está amarillo pálido quiere decir que la concentración de yodo que queda en el medio es muy baja ese es el momento apropiado para agregar el almidón le contesté a bien le contesté a Macarena después me dice aquí bien después me dice que No sé, Luciano. O sea, a lo mejor si está bien preparada la solución de almidón, ya vos lo has cocinado cuando preparaste la solución de almidón. El almidón se pone con el agua destilada hervida y eso se cocina para que se active, digamos. O sea, no veo inconveniente que lo utilices en una valoración en caliente. Bueno, entonces, alguien me preguntaba... Creo que, bueno, lo que se forma aquí es un complejo. No sé si había una pregunta que me la he dejado. El almidón me preguntaba, Juliano, si se coloca antes de iniciar la titulación o al terminar. Juliano se agrega cuando va terminando la titulación. Este sería un caso que el indicador lo tenés que agregar casi al final, porque justamente si lo pones antes, el almidón se descompone con el exceso de yodo. Bien, esto entonces sería el indicador específico. Vimos los indicadores de óxido reducción. Las especies que son autoindicadoras significa que son especies que ellas mismas dan señales de que están presentes en el medio. Entonces, sería el caso del permanganato. Este sería el caso del permanganato y del yodo. El permanganato... ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué color es la solución del permanganato? Les pregunto ahí en el chat. ¿Es violeta? Sí, muy bien. ¿Violeta? Muy bien. Bueno, el permanganato, ¿sí? Cuando lo usamos como titulante, el permanganato generalmente pasa a manganes o más dos. Entonces, el manganes o más dos tiene color. El permanganato es un color. ¿Es un color? Es un color o el mangana es un más dos. O sea, ¿qué pasa? De permanganato es violeta. Yo en la bureta voy a tener una solución que es violeta. Y a medida que vaya agregando, ¿no es cierto? Va a ir cambiando, digamos, va a pasar de permanganato, va a pasar a manganes o más dos, que es incoloro. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Ese manganes o más dos, que se va generando en el medio, cuando yo valore todo el analito, digamos, llego al punto de equivalencia, agrego una gotita más y tengo exceso de permanganato. ¿De qué color se me va a poner el elermelle? Si tengo unas gotas de exceso de permanganato. Pregunto de nuevo. Estoy valorando con permanganato. El permanganato lo tengo en la bureta, que es de color violeta. Voy agregando el agente titulante, se va produciendo la redox entre el permanganato y el analito. El permanganato pasa de más siete a más dos, es decir, se reduce, él es un oxidante. Dijimos que el manganeso más dos es incoloro. ¿De qué color vería el elermeller cuando haya pasado el punto de equivalencia y tenga exceso de permanganato en el elermeller? Violeta, exactamente. Entonces, el punto final lo vería por la aparición de ese color violáceo que es tenue, porque voy a tener dos o tres gotitas de permanganato en exceso. ¿Cuál es el tema de usar el permanganato? Ese punto final que observo de ese permanganato en exceso que me quedó en el elermeller, no es permanente, debido que el permanganato reacciona con el manganeso más dos que se fue generando para generar dióxido de manganeso que había dicho alguien, dijo algo del dióxido de manganeso que estaba por encima, que no me acuerdo, por acá a ver si lo veo. Había alguna cuestión acá. Pasa a pardo cuando cambia a dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso luciano es de color negro. Así que, por suerte, esa reacción entre el permanganato y el manganeso más dos que está en exceso es una reacción lenta, pero justamente ese es el problema del permanganato que no es un punto final permanente. Bien, ¿alguna duda con el permanganato? Sí, profe. Con eso que dijo del tema de que cambia a negro cuando reacciona y forma el oxido de manganeso, digamos, si yo tengo la solución, ya hay el punto de equivalencia que está en un color violación y por alguna cuestión o un accidente lo deje pasar y se me pone oscuro y tomo ese como punto final, ahí, digamos, ya está el error, ¿no? Claro, o sea, vos en realidad vas a definir el volumen final de la titulación cuando aparezca este rosa, este violacio pálido. Ahí te dejarías. Si vos, digamos, dejas, te quedas más tiempo, o sea, sin agregar, lo que vas a ver es que ese color desaparece, ese violacio, y te va a aparecer el dióxido de manganeso como la reacción entre el permanganato y el manganeso más 2. Por eso se dice que ese punto final no es permanente. No es permanente porque es como si se fuera el color del permanganato. O sea, esa concentración mínima para que tu ojo vea el color violeta se está consumiendo porque está reaccionando con el manganeso más 2. Por eso desaparece el color. Bueno, estamos hasta aquí. Bueno, quedan 3 minutos en esta reunión, así que ya terminamos con el yodo y cerramos y volvemos a abrir otra reunión. El otro especie que es autoindicador es el yodo. El yodo, en general, por sí solo, no se utiliza como autoindicador. Inclusive ya van a ver cuando lean las distintas sustancias que se pueden utilizar para valorar, el yodo no es una sustancia muy utilizada como titulante porque el yodo es volátil. Entonces las soluciones de yodo van perdiendo su concentración a lo largo del tiempo y además que, digamos, se comete bastante error cuando uno quiere pesar el yodo para preparar la solución. Además, el yodo tiene poca solubilidad en agua destilada. Entonces las soluciones de yodo se preparan en soluciones de yodo duro, es decir, en presencia de yodo duro. Así que, en general, el yodo solito, solito, sí es autoindicador. Uno sabe que está presente porque la solución se torna de color pardo por su presencia. Pero, en general, es una sustancia poco utilizada en las óxido reducción. Se prefiere utilizar algunas otras sustancias oxidantes y reductoras. Bueno, vamos a ver los reactivos auxiliares. Son, como su nombre lo dice, sustancias reactivos que se utilizan para llevar el estado de oxidación del analito a un único. Sobre todo cuando tenemos más de un estado de oxidación, o sea, en la muestra, tenemos más de un estado de oxidación. Esas especies que se pueden utilizar como reactivos auxiliares son sustancias reductoras y sustancias oxidantes. Bueno, antes de explicar esto, voy a dejar la reunión para que no se me corte. Ya ingresamos todos de nuevo. Les estaba diciendo que en estas técnicas analíticas suele ser importante cuando uno tiene un analito en dos estados de oxidación en la muestra hacer estos tratamientos previos a la valoración, que pueden ser de reducción o de oxidación, y el objetivo es lograr que el estado de oxidación del analito sea único para poder resolver, digamos, a través de la técnica de valoración, la composición de la mezcla. Entonces, en este caso, estamos viendo los agentes reductores. Lo que se hace en estos reductores, esto es como una bureta, una columna, que es muy similar a una bureta porque acá tiene, digamos, un robinete. Dentro de esta columna se carga el reductor, que es un metal. Ese metal lo que me va a permitir es reducir la muestra a un determinado estado de oxidación. Los reductores más empleados, o sea, la muestra se ingresa por aquí, generalmente se hace vacío aquí a la salida de la columna, y el analito pasa por aquí y al interaccionar con el metal se produce la reducción. Existen distintos tipos de reductores. Tenemos el reductor de Jones, que consiste en zinc amalgamado con mercurio. Esta amalgama lo que me evita es la reducción, generalmente, por ahí las muestras están en medio ácido, y si ingresan protones y solamente tuviéramos zinc, la reacción que se produciría es la generación de hidrógeno y se me estaría gastando el zinc, que es el reductor, por la reacción con los protones del medio simplemente que está en la muestra. Entonces, para evitar esta reacción, que es indeseada, cuando tenemos la amalgama entre zinc y el mercurio, lo que logro es, digamos, que el zinc se oxide perdiendo dos electrones, y esos dos electrones son justamente lo que van a producir la reducción del analito. Otro de los reductores que se encuentran comúnmente es lo que se llama el reductor de Walden, que es una plata granulada en presencia de ácido clorhídrico que forma el cloruro de plata y se genera un electrón que es el que participa de la reducción del analito. Acá, como dice, la presencia del ácido, el ácido clorhídrico, es esencial para evitar que la muestra se contamine con cation plata, porque estaría precipitando como cloruro de plata. Otra de las especies que se pueden utilizar, Otra de las, de estos reactivos auxiliares, tenemos los oxidantes. Tenemos, a diferencia de los reductores que se colocan en una columna o en una, digamos, en una bureta, por donde se pasa la muestra, en el caso de los oxidantes, directamente se agregan a donde está la muestra y el exceso se elimina de distintas maneras. En general se lo elimina por oxidar, por ebullición. Estos oxidantes lo que nos hacen es, como dice acá, nos aseguran un solo estado de oxidación en el analito. Los distintos oxidantes que podemos encontrar en el medio son, por ejemplo, el bismutato de sodio, aquí tiene la óxido reducción, esa redox tiene un potencial, esa reducción de 1,7. Este compuesto, el bismutato de sodio, se añade a la muestra y se lleva a ebullición porque es poco soluble. El exceso del bismutato que no reaccionó se filtra y, fíjense, por el potencial que tiene, esta especie, o sea, tiene un potencial de reducción alto, tiene capacidad, por ejemplo, para oxidar el manganeso más 2, alpermanganato, que tiene un valor, a ver si tengo la tabla por acá, de los potenciales redox, bueno, la había dejado. Bueno, les decía que tiene la capacidad de oxidar el manganeso más 2, alpermanganato, que tiene un potencial de 1,23, de manganeso más 2, alpermanganato, 1,51, menos 1,51, ¿no? Entonces esas reacciones espontáneas. El otro oxidante que podemos utilizar es el peroxodisulfato de amonio, acá tiene la óxido reducción, el potencial es de 2,01, es capaz de oxidar en medio ácido a estas distintas especies, de cromo 3 a dicromato, manganeso a permanganato, serio 3 a serio 4. Y el exceso se elimina utilizando el cation plata como catalizador, que cataliza ahí la descomposición del peroxidisulfato a sulfato, oxígeno y protones. El otro oxidante que pueden encontrar es el uso de la oxigenada, que tiene la particularidad de que lo podemos, el exceso, digamos, ¿por qué hablamos de exceso? Porque este oxidante va a reaccionar con el analito para llevar el estado de oxidación a un único estado de oxidación. Entonces, generalmente lo ponemos en exceso, y lo que no reacciona lo tengo que eliminar del medio. Entonces la oxigenada lo puedo eliminar a través de ebullición. Bueno, acá tienen los potenciales de reducción y oxidación. Fíjense que ahí tienen los reductores. El potencial aquí de reducción, este, corresponde al reductor de Walden. Tiene un potencial de 0.22. Y esta otra, mi reacción, corresponde al reductor de Jones. Fíjense que es menos selectivo que el reductor de Walden. Eso quiere decir, fíjense que acá hay un ejemplito. Acá tienen el reductor de Jones, que sería el zinc. Esta es mi reacción. Fíjense que el reductor de Jones tiene capacidad de reducir el hierro 3 a hierro 2. Todas estas reacciones, el titanio, reducir el titanio, reducir el cromo, de cromo 3 a cromo 2. Mientras que el reductor de plata, o de Walden, fíjense que tiene capacidad para reducir el hierro 3 a hierro 2, pero por ejemplo, no tiene capacidad de reducir ni al cromo, ni al titanio. Por eso es más selectivo que el reductor de Jones, que reduce a muchas más sustancias. O sea, acá vemos con los potenciales, que justamente el reductor de plata es más selectivo. Si yo tengo varias especies en el medio, puedo seleccionar a cuáles especies reducir. Por otro lado, acá tenemos los potenciales de reducción del peroxidisulfato, con un valor de 0,01, y el agua oxigenada, que tiene un potencial de reducción de 1,76. Es más selectivo el agua oxigenada, como oxidante, que el peroxidisulfato. Es un simple ejemplo. Bueno, estamos hasta ahí. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hoy? Bueno, vamos a leer este ejercicio, y me gustaría que alguno de ustedes pudiera indicar cómo lo plantearían. ¿Sí? Para que quede, para que ustedes después lo puedan resolver con tiempo, pero me gustaría que viéramos, analizáramos el ejercicio, y ver cómo se plantearía su resolución. Dice, una alícuota de 25 mililitros que contiene hierro 3 y cromo 3, se pasó a través del reductor de Jones, y luego se tituló con permanganato de potasio 0,01 molar, gastándose, pongamos, 35 mililitros. Una segunda alícuota de 25 mililitros gastó 15,25 mililitros del mismo permanganato en su titulación, luego de haber sido pasado por el reductor de plata. Calcule la molaridad del hierro 3 y del cromo 3 en la solución original. Les doy unos minutitos como para que lo piensen y lo puedan plantear, y lo conversamos un poquito aquí en clase antes de continuar. Eso es lo que quería que se dieran cuenta, fíjense que tienen en la tablita anterior, o sea la muestra tiene hierro 3 y cromo 3, tenemos los dos reductores, fíjense acá, dice que el reductor de Jones me permite reducir el hierro 3 a hierro 2, y el cromo 3 a cromo 2. Entonces cuando la muestra, por eso son dos alícuotas, ¿no? Porque hay dos tratamientos previos. En la primera alícuota, cuando paso a través del reductor de Jones, el hierro 3 y el cromo 3 pasan a su estado de oxidación más 2. Por eso también gasto casi 35 mililitros de permanganato. Ahora, la segunda alícuota que la paso por el reductor de plata, fíjense que el reductor de plata solamente reduce el hierro 3 a hierro 2, por eso es más selectivo. El reductor de Jones reduce tanto al hierro como al cromo, mientras que la plata selectivamente reduce el hierro 3 a hierro 2. Entonces luego que esa alícuota pasó por el reductor de plata, el hierro 3 pasó a hierro 2, y utilicé 15,25 mililitros. Por eso también utilizo menos, porque solamente estoy valorando uno de las especies metálicas. O sea, se sacan los milimoles, y después, como dijo ahí Macarena, por diferencia calculamos, por diferencia calculamos los milimoles, en la segunda alícuota calculamos la concentración de hierro, y esos milimoles se los reestamos a la primera, teniendo en cuenta que en la primera valoración estoy valorando tanto el hierro como el cromo. ¿Alguna duda? Sí, se calcula por diferencia, ¿no? O sea, la diferencia, por diferencia calculas los milimoles, y luego dividís por los mililitros de solución, y llegas a esa concentración. ¿Alguna duda? Bueno, este ejercicio justamente es un ejercicio típico, de un examen, por ejemplo. Donde ahí tienen que escribirlas en mi reacción, también se le puede preguntar cómo elegir el indicador para la primera o para la segunda valoración, en cuyo caso, por ejemplo, si tuviéramos que elegir el indicador para cuando utilizamos el reductor de... Cuando usamos el reductor de Jones, supongamos que le pregunten cómo elegirían ahí el indicador, les pregunto, ¿qué tendrían en cuenta para elegir el indicador en la primera valoración en la que se gastan 35, casi 35 mililitros de pernacana? ¿Cómo elegirían el indicador ahí? ¿Qué haría con eso? Dice, calcular el potencial en el punto de equivalencia entre cromo y permanganato, dice Juan Ignacio. ¿Por qué cromo y permanganato, Juan Ignacio? Te pregunto. Respuesta. Mira, Juan Ignacio. Camila dice, entre los dos, o sea, entre los dos iones, tenemos cromo y hierro, tendría que ver cuál es la que sucede primero y luego buscar un indicador con el potencial más cercano a ese punto de equivalencia. Ahora, yo te digo, el delta E entre el cromo y el permanganato es 1,95 y el delta E entre el hierro y el permanganato es 0,74. ¿Con cuál, ¿cómo al punto de equivalencia lo calculas con la hemisreacción del cromo permanganato o hierro permanganato? Vuelvo a decir, tenemos dos iones que estamos valorando en la primera alícuota. Gracias. Gracias. El permanganato puede ser autoindicador en el caso de que los iones que estás valorando no sean coloreados, Moisés. Estamos viendo acá que tenemos en la primera alícuota, tenemos que valorar el cromo y tenemos que valorar el hierro. La hemisreacción entre el cromo y el permanganato tienen un delta E de casi dos electronvoltios. Y la hemisreacción entre el hierro y el permanganato tienen un delta E de la hemisreacción de 0.74. Si yo tuviera que elegir un indicador para detectar el punto final de esa primera alícuota de los que gasto casi 35 mililitros de permanganato, ¿con cuál de los dos iones calcularía el punto de equivalencia para elegir el indicador? Un indicador redor, por ejemplo. Vuelvo a decir que los valores entre cromo-permanganato son casi dos electronvoltios y hierro-permanganato es casi 0.74. Bueno, uno dice con el hierro, dice Camila. Emiliano dice, no, Rafael dice entre cromo-permanganato. Emiliano dice, el E de mayor diferencia de potencial, el E de mayor diferencia de potencial es el cromo, que casi son dos. Bueno. Bien. Les quería sembrar la duda de cómo elegir el indicador cuando justamente tengo dos iones en solución que están reaccionando. El cromo y el permanganato tienen, esa es mi reacción, tiene un delta E de 1.95, que es mucho mayor que el delta E entre el permanganato y el hierro más dos. Entonces, la reacción que va a ocurrir primero es la reacción entre el permanganato y el cromo. Entonces, esa es mi reacción es la red que va a ocurrir primero. Cuando todo el cromo reaccione, va a empezar a reaccionar el hierro más dos. Entonces, si tengo que elegir un indicador para esa alícuota, el potencial que tengo que calcular es el potencial de punto de equivalencia de la emirreacción entre el permanganato y el hierro, porque es la última titulación. No, no, si yo pongo un indicador para el cromo, voy a parar la titulación antes que el hierro se haya oxidado. ¿Quedó claro? Ok, seguimos. Aquí hay otro ejemplo. Se sabe de una muestra de escoria que contiene todo el hierro como óxido ferroso y óxido férrico. Una muestra de un gramo de escoria fue disuelta en medio ácido, luego reducida con cloruro estañoso y finalmente valorada con una solución de permanganato, gastando 28 mililitros. Una segunda muestra de escoria de 1,5 grados fue disuelta en atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación del hierro 2 durante la disolución y fue titulada con la misma solución de permanganato. En este segundo experimento se necesitaron 15,6 mililitros para alcanzar el punto final. Calcule el porcentaje de hierro en la escoria y los porcentajes de óxido ferroso y óxido férrico. Me prestaría bien la difenilámina. Lo que tienen que tener en cuenta es que el cloruro estañoso reduce selectivamente el hierro 3 a hierro 2. Entonces cuando lo hacemos, cuando lo reducimos con cloruro estañoso, todo el hierro está en estado de oxidación más 2. Y ahí lo valoran con permanganato y gastan casi 29 mililitros de permanganato. La segunda muestra de escoria, atención ahí, ojo, que la muestra que se está analizando no es un gramo sino que es 1,5 gramos. Eso es una cuestión que tienen que tener en cuenta. ¿Qué es la muestra de escoria? Que tengan en cuenta que la segunda muestra es de 1,5 gramos. Entonces cuidado porque las valoraciones, las muestras que se analizaron son diferentes. En esta que es más muestra, la atmósfera de nitrógeno es para justamente que el hierro más 2 no se oxide con el oxígeno del aire. Entonces en la segunda valoración solamente voy a valorar el hierro más 2 que estaba inicialmente en la muestra. Mientras que en esta otra alícota estoy valorando el hierro más 2 original más el hierro más 3 que reduje por la reacción con el cloruro estañoso. Bueno, ¿Alguna duda? ¿La tienen puesta aquí la solución en el ejercicio 1? Aquí está 0,033 molar y 0,042 molar. ¿Te da distinto, Tamara? ¿Te da distinto, Tamara? ¿Te da distinto, Tamara? Me pregunta Camila si en la semana que viene entramos con el último tema que es ácido base. Así que ténganme un poquito de paciencia. Entre sábado y el domingo les voy a mandar el primer material para que vayan viendo. Capaz que lo fraccione y nos mande todos juntos porque es mucho. Este, lo voy a tratar de adaptar para esta modalidad virtual. Pero ya entraríamos en el último tema de la materia. Bueno, entonces, vimos el ejemplo 1, vimos el ejemplo 2. Bueno, pasamos. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, acá a Tamara no le coincide. En todo caso, después fíjate. Si no te coincide, debemos de ver cuál es el error. Bueno, ¿alguna duda con el ejemplo 2 se entendió? No, Lisandro. En la segunda muestra de escoria, la que pesa 1,5 gramos, se disuelve en atmósfera de nitrógeno y tenés el hierro más 2 durante la disolución fue titulada con el permanganato. O sea, el hierro 3, o sea, cuando vos disolvés el 1,5 gramos de escoria, en la solución vas a tener hierro 2 y hierro 3. Pero la única que va a participar de la Redox es el hierro 2, porque el hierro 3 no se puede oxidar a más que eso. Entonces, en esta muestra, que pesa 1,5 gramos, lo que vas a valorar es el hierro 2 que está originariamente en la muestra. Porque al hierro 3 no le pasa nada. Mientras que la primera muestra, la de 1 gramo, como la pasaste, la redujiste con cloruro estañoso, el cloruro estañoso lo que hizo es reducir el hierro 3 a hierro 2. Así que en la primera muestra estás valorando el hierro 2, la original de la muestra, más el hierro 3 que redujiste con el cloruro estañoso. ¿Se aclaró, Lisandro? Bien, bueno, continuamos. Esta, reactivos oxidantes y reactivos reductores, lo van a leer ustedes teniendo en cuenta este material guía que son las transparencias, leanlo del libro donde esté explicado cuáles son los reactivos estándar, cuáles son patrones primarios, cuáles necesitan ser valorados, las características de cada uno, no tiene mayor dificultad. Las hemisreacciones, o sea, esto es un resumen de lo que está en el libro, pero por favor, leanlo de ahí, no nos vamos a detener en esto porque no tiene mayor inconveniente. Esto lo tienen que ver ustedes. Bueno, vamos a parar acá en el uso del bromato de potasio, porque por ahí tiene un poquito de complejidad para entenderlo. La reacción del bromato, o el bromato se utiliza para determinar muchos compuestos orgánicos. El bromato se lo utiliza como fuente de bromo, se utiliza para determinar compuestos orgánicos, por ejemplo, doble enlace o compuestos aromáticos. Esa es la utilidad de esta técnica. ¿En qué consiste? Uno, por ejemplo, pone una cantidad medida de bromato en presencia de bromuro y se produce esta hemisreacción. El bromato en presencia de bromuro genera bromo. El bromato pasa a bromuro y el bromuro, el bromuro que está en exceso, que es lo del medio, pasa a bromuro. Entonces se genera esta reacción cuantitativa de que un mol de bromato en presencia, digo, en exceso de bromuro, el bromato en exceso de bromuro genera estequiométricamente tres moles de bromo. Ese bromo lo puede utilizar para valorar distintos compuestos orgánicos, como por ejemplo, les decía, acá el analito sería un compuesto orgánico, por ejemplo, puede ser fenol o cualquier compuesto orgánico donde haya una reacción entre el bromo y esos compuestos orgánicos. De tal manera que el analito va a reaccionar con una estequiometría definida con el bromo y le va a quedar bromo sin reaccionar. Entonces, vamos de nuevo. El bromato suele ser utilizado es para determinar compuestos orgánicos. ¿En qué consiste la técnica? En generar que el bromato sea fuente de bromo. Entonces, fíjense que si yo pongo una cantidad medida de bromato en medio de bromuro, el bromuro está en exceso, se genera esta redox. Un mol de bromato genera tres moles de bromo y el bromuro da el medio a la reacción. Entonces, con un mol de bromato que yo ponga en el medio, se me van a generar tres moles de bromo. Entonces, ese bromo va a reaccionar con el analito, ¿sí? Y esto va a tener una estequiometría definida entre el analito que es un compuesto orgánico y el bromo de tal forma que me va a quedar bromo en exceso. Podemos usar el bromato como agente titulante para determinar compuestos orgánicos. Bueno, acá me dice Rafael, en la valoración con bromato hay que saber la cadena de reacción, sí, porque vos vas a saber que el bromato va a reaccionar en exceso de bromuro y la redox que vas a tener, esto lo podés hacer a través de los potenciales estándar, vas a saber que el bromato va a reaccionar con el bromuro para dar bromo y la estequiometría de esta reacción la vas a poder sacar a través del número de electrones que gana o que pierde. Por otro lado, el bromo que no reaccionó, que quedó sin reaccionar, lo valoro con diosulfato poniendo en exceso yoduro, o sea, le doy medio de yoduro. Cuando decimos medio de yoduro es para que haya yoduro suficiente para que se produzca la reacción entre el bromo y el yoduro y con una esticometría de 2 a 1 un mol de bromo genera un mol de yodo. Ese yodo que se generó del bromo que no reaccionó acá en esta reacción que está en el recuadro, ese yodo lo voy a valorar con una solución de diosulfato que es patrón. Por eso acá dice extenderización con solución de diosulfato. ¿Por qué? Porque yo pongo si quiero determinar un compuesto orgánico pongo una cantidad medida de bromato, ese bromato le doy medio con bromuro para que se me genere en función de los moles de bromato se me van a generar moles de bromo, ese bromo generado va a reaccionar con el compuesto orgánico y el exceso, ese bromo que no reaccionó lo voy a poner en presencia de yoduro para que genere yodo y ese yodo es el que voy a valorar con diosulfato. Entonces la redox en definitiva que voy a ver es que el yodo generado por la reacción del bromo con el yoduro reacciona con el diosulfato y el yodo pasa a yoduro, el yodo dijimos que es de color pardo el yodo va a pasar a yoduro y el diosulfato va a pasar a tetrationato. Cuando se empiece a decolorar el elermeser el color pardo generado por el yodo producido por la reacción entre yoduro y el bromo voy a agregar el almidón como indicador. Acá tenemos un ejemplo por ejemplo aquí si yo quiero determinar fenol en agua por ejemplo podría utilizar esta condición que el bromato en medio ácido en presencia de bromuro me va a generar tres moles de bromo. Ese bromo reacciona con el fenol en una reacción de bromación donde un mol de fenol reacciona con tres moles de bromo. Si yo acá agrego más cantidad genero digamos más cantidad de bromo que de fenol tengo en la muestra el bromo que quede remanente sin reaccionar lo pongo en presencia de yoduro se me va a generar aquí yodo y ese yodo generado por la reacción entre el yoduro y el bromo se valora con tiosulfato. O sea esa sería una aplicación del bromato para valorar compuestos orgánicos. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda que me quieran preguntar? El yodo es pardo el complejo del almidón con el yodo es de color azul. Juliano. El punto final cuando utilizamos almidón pasa del color acomplejado del almidón con el yodo que es de color azul al coloro. bueno fíjense si ustedes vuelven un poquito volvemos un poquito hacia atrás miren acá fíjense cuántos oxidantes tenemos fíjense que tenemos varios oxidantes para utilizar en óxido reducción y fíjense que solamente tenemos dos reductores el hierro que se pueden utilizar en valoraciones ¿no? el hierro y el tiosulfato entonces vamos a ver ahora o sea que si es un reductor él cuando participe en la óxido reducción se va a oxidar entonces entonces ah me pasé entonces fíjense que el hierro que se utiliza como un reductor tiene la particularidad que si lo ponemos en la bureta y estamos valorando con hierro 2 ¿qué le va a pasar? les pregunto para que me contesten si pongo la solución de hierro 2 una solución estándar de hierro 2 en la bureta lo puedo usar así directamente ¿qué opina el resto con el aire entonces el hierro 2 como reductor se usa en general como un método indirecto si yo tengo un oxidante y quiero valorarlo que necesito un reductor si puedo colocar Agustín el hierro 2 en la bureta para hacer una titulación de óxido reducción entonces lo que hago es un método indirecto tengo el oxidante que es el que quiero valorar le agrego una cantidad medida en exceso de la sal la solución de hierro más 2 de tal forma que la reacción entre el oxidante que quiero valorar y el hierro 2 se complete y el exceso que me queda de hierro 2 lo valoro con un agente con un agente con un lo valoro perdón con un con un oxidante estandarizado previamente entonces lo que hago es colocar exceso de hierro 2 para que o sea el exceso ese de hierro 2 lo pongo en el en el Hermella entonces el exceso de hierro 2 lo voy a valorar con una solución de un oxidante como por ejemplo dicromato o cerido bien eso le quería decir en cuanto a los reductores este reductor se utiliza en métodos indirectos bueno acá por ejemplo dice se quiere determinar clorato en una muestra de explosivo que pesa 0,125 0,127 mediante la reacción con 50 mililitros de hierro más 2 fíjense que ahí tenemos la estequiometría entre el clorato y el hierro más 2 que me genera cloruro y hierro más 3 esto sería lo que les estaba explicando un método indirecto entonces ¿qué hago? en el Hermella al clorato que es lo que quiero valorar le agrego fíjense que dice que le pone 50 mililitros de una solución de hierro que es 0,089 se le pone una cantidad medida de hierro más 2 cuando se completó la reacción el exceso de hierro más 2 fue valorado por retroceso con 14,93 mililitros de serio más 3 0,08361 molar calcule el porcentaje de clorato en la muestra este sería justamente un ejemplo de donde se está utilizando el hierro más 2 como como un sistema de como un método indirecto como una retrotitulación en vez de valorar directamente con el hierro más 2 desde la bureta que como todos ustedes dijeron se oxida lo que hago es poner en el en el major una cantidad medida de hierro más 2 para evitar la oxidación con el aire y luego valorar lo que me queda remanente con una solución patrón de un oxidante como este serio serio o cromato ¿alguna duda? ¿hasta ahí? ok van entendiendo muy bien si no hay dudas seguimos si hay dudas me dicen bueno el otro agente reductor que se utiliza que es la vedette de los reductores es el tiosulfato ¿por qué es la vedette? porque tiene la particularidad de que es estable en presencia del aire entonces es un reductor que me permite valorar distintos oxidantes ¿sí? y lo puedo colocar en la bureta para utilizarlo como agente titulante el tiosulfato no es una sustancia no es un patrón primario entonces necesita ser valorado aquí tienen la emirreacción el tiosulfato se valora con iodato el iodato en presencia de yoduro o sea el iodato es un patrón primario el iodato en presencia de yoduro genera yodo ese yodo generado estequiométricamente ¿no es cierto? un mol de yodato genera tres moles de yodo ese yodo generado por esta reacción entre el iodato y el yoduro es la que se utiliza para valorar el tiosulfato entonces yo en el Ehlermesser voy a poner una cantidad medida de yodato en presencia de yoduro ese yoduro está en exceso para dar el medio de tal forma que se me generan tres moles de yodo el yodo en presencia de yoduro va a estar en la forma de trioduro que es esto que está aquí yodo tres con un cargamento entonces la reacción entre este yodo que está en medio de yoduro va a generar el trioduro va a reaccionar con esta estequiometría dos moles de tiosulfato reaccionan con un mol de yodo con un mol de trioduro para generar un mol tetrationato bien entonces este titulante el tiosulfato se utiliza para determinar compostos orgánicos y el indicador que se utiliza para detectar el punto final es la suspensión de almidón acá dice solución de yodo autoindicadora yo pondría si bien la solución de yodo es autoindicadora cuando comienza a decolorar agregamos la suspensión de almidón para observar el cambio de color de azul a incoloro como lo que ya hemos venido hablando hasta ahora alguna pregunta está aquí alguna duda bueno ¿cómo se utiliza esto? si yo tengo un oxidante que quiero valorar por ejemplo agua oxigenada ¿qué hago? le coloco un exceso de yodo ¿sí? yodo en exceso ¿para qué? para que el oxidante ¿sí? oxide a yodo de yodo a yodo ¿sí? si yo tengo agua oxigenada y lo pongo en medio de yodo 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 en exceso el medio ácido lo que yo voy a ver es que la solución se pone parda justamente por la aparición de yodo de yodo que va a estar en un medio de yoduro en realidad va a estar como trioduro el oxidante al participar de esta óxido reducción se va a reducir entonces voy a tener el Ehlers-Meyer de color pardo por la reacción del oxidante con el yoduro desde la mureta le voy a ir agregando lentamente el tiosulfato valorado como agente titulante de tal forma que la segunda en mi reacción que en realidad la que yo voy a observar para determinar la concentración de oxidante es esta esta sería una reacción previa a la titulación la titulación es esta lo que yo voy a hacer es valorar el yodo generado por la reacción del oxidante con el yoduro con el tiosulfato el yodo va a pasar a yoduro y el tiosulfato va a pasar a tetrationato acá tienen algunas aplicaciones del yoduro como agente reductor ¿sí? por ejemplo el yoduro se suele utilizar para analizar este es hipoclorito fíjense acá la reacción entre el cobre el cobre más dos reacciona en medio débilmente ácido con yoduro para dar yoduro cuproso que es que es una sustancia insoluble y a su vez ¿no? el yoduro y se genera a su vez el yoduro reacciona para generar yodo ese yodo se valora con tiosulfato otro ejemplo sí hipoclorito sí hipoclorito está con uno sí gracias Agustín también no sé si no dije hipoclorito pero sí es hipoclorito después tenemos también se puede utilizar para determinar ácido peracético ahí tienen la reacción acá se las puse de nuevo el yoduro reacciona con el peracético para dar ácido acético y el yodo este que se libera de la reacción del yoduro se valora a continuación con tiosulfato bueno ahí tienen un ejemplo sí el yoduro puede actuar aquí como reductor de todos estos oxidantes y él lo que hace es se oxida de yoduro a yodo este yodo a continuación se valora con tiosulfato y aquí está la aplicación del yodo no es cierto que también puede actuar como oxidante o sea aquí estaría actuando como reductor y en la página siguiente aquí está actuando el yoduro como agente reductor y estos serían ejemplos del yodo como agente oxidante alguna pregunta hasta aquí esta técnica si la yodometría junto con la permanganometría son las técnicas más utilizadas la permanganometría no tiene mayor inconveniente porque la valoración directa con permanganato mientras mientras que la yodometría tiene esta serie de esquemas de lo que es una titulación yodométrica tengo el oxidante en presencia de yodo duro me genera y ese yodo lo valoro con tiosulfato esta serie esta apariencia es la esencia de la yodometría ¿alguna duda hasta acá? bueno acá en este el yoduro ¿sí? está como agente reductor aquí el yoduro pasa a yodo él se oxida entonces en esta parte está como agente reductor de estos oxidantes estos oxidantes se reducen y hacen que el yoduro se oxide a yodo no sé si es eso lo que me está preguntando Juliano las reacciones del yodo en este caso sería yoduro como agente oxidante como oxidante está acá el yodo está como oxidante acá en estas reacciones en general acá el yoduro está como reductor de estas especies mira bueno ¿alguna otra duda? ¿cuál ejemplo lo leo 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 no me doy cuenta el ejemplo que me estás diciendo abajo el ejercicio tres ah esta bueno a ver me estás preguntando ¿cómo valoro el yodo duro en exceso? no mira leo buacatenes esta ecuación esta reacción ¿sí? es la reacción de valoración de representa la valoración del tiosulfato el tiosulfato no es un patrón primario entonces ¿cómo valoro? ¿cómo preparo una solución valorada de tiosulfato? pongo una cantidad medida o preparo una solución de yodato ¿sí? entonces si yo pongo por ejemplo 10 mililitros de una solución que es 0,1 molar de yodato voy a saber cuántos moles de yodato estoy ingresando que es el patrón primario ese yodato lo pongo en el L-Majer le pongo exceso de yoduro por ejemplo yoduro de potasio entonces ese yodato en medio de yoduro va a reaccionar para generar 3 moles de yodo por cada mol de yodato que puse entonces este yodo generado por esta cantidad por este yodato que puse en una cantidad medida porque es mi patrón lo valoro con el tiosulfato entonces este yodo está aquí esos 3 moles de yodo al estar en exceso de yoduro van a estar como trioduro entonces la red que yo voy a ver es que por cada mol de trioduro que se generaron aquí lo voy a valorar con este tiosulfato entonces yo voy a poner el yodato en medio de yoduro se me va a poner pardo en el Hermes porque me va a generar yodo ese yodo generado lo voy a valorar con el tiosulfato desde la bureta que es en realidad la especie que quiero determinar su concentración analítica su molaridad ¿cómo lo voy a hacer? teniendo en cuenta esta estequiometría de reacción en función de los moles de yodato que puse se me van a generar X moles de yodo y esos X moles de yodo van a reaccionar con una estiometría 2 a 1 con el tiosulfato no sé si te quedó claro Leo el trioduro aparece porque el yodo generado está en medio de yoduro entonces lo que vos vas a o sea esta es mi reacción la podés plantear como yodo que pasa a yoduro o como trioduro que pasa a 3 moles de yoduro es lo mismo no cambia lo que pasa es que esto representa más digamos es más representativo de lo que realmente está pasando en la solución porque el yodo en medio de yoduro está como trioduro ¿claro? ¿está claro? bueno ¿alguna otra duda? entonces pasamos a este ejemplo este es un ejemplo clásico también de examen dicen un matraz aforado de 250 mililitros se vierten 10 mililitros de agua oxigenada comercial se lleva volumen se toma un mil se toman se toman 15 mililitros de la dilución en presencia de yoduro fíjense que ahí dice en presencia de yoduro se sobreentiende que ese yoduro está en exceso y se titula en medio ácido con tiosulfato de potasio 0,055 molar gastándose 19,2 mililitros entonces ¿qué le vamos a pedir? primero si no escriben las reacciones involucradas en la determinación no van a poder calcular la concentración que en analítica lo que nosotros buscamos es calcular la concentración de distintas muestras en solución en este caso me pide que exprese la concentración de agua oxigenada de la muestra comercial en por ciento en por ciento gramos por mililitros de solución o mililitros gramos por mililitros de agua oxigenada y en volúmenes entonces lo primero que voy a tener que hacer es escribir las redox las reacciones redox involucradas voy a tener que ver que el delta E de la reacción se espontánea en el caso que tenga más de un analito ver cuál reacciona primero y cuál reacciona final para elegir un indicador por ejemplo y justamente acá les dice que elijan un indicador apropiado para la determinación para poder resolver y tener en cuenta la definición de volúmenes en agua oxigenada los volúmenes de agua oxigenada representan los mililitros de oxígeno que se liberan por mililitro de agua oxigenada medido ese volumen de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura es decir es decir ahí por ejemplo dos moles de agua oxigenada van a generar en condiciones normales 24 litros de oxígeno bueno esto lo tendrían que resolver ahí tienen los resultados y después tienen algunas preguntas aquí teóricas como para que digamos hagan una especie de auto evaluación no sé si queda alguna pregunta si no estaríamos en condiciones de terminar la clase si quieren resolver el ejercicio tenemos unos minutitos más bueno acá Valentino me pregunta el parcial el parcial chicos lo vamos a analizar si ustedes prefieren que sean dos el parcial va a ser de regularidad el ánimo del parcial es o sea nosotros con Jorgelina hemos empezado hemos empezado lo más pronto posible para tener para poder dedicarles tiempo para que ustedes pudieran estudiar y aprovechar el tiempo de la cuarentena y ya te contesto Moisés termino de contestar esto del parcial vamos a analizar la posibilidad de dos dos parciales pero tengan en cuenta que van a ser parciales de regularidad o sea que van a ser más bien ejercicios ustedes la otra vez me preguntaban si eran ejercicios si eran si había preguntas teóricas si puede llegar a haber alguna digamos podría haber alguna pregunta teórica de este tipo pero no preguntas teóricas de desarrollo pero teniendo en cuenta que ustedes no han tenido práctico de laboratorio bien podrían ser el parcial de regularidad simplemente con tener ejercicios y no tener no tener preguntas teóricas para para no complicarles la situación bueno eso con respecto al parcial váyanse preparando porque no no tenemos fecha todavía pero va a haber evaluación la clase de consulta Victoria fue hoy a las 16 horas bueno a ver no va a haber promoción Rafael en esta modalidad virtual no hay promoción no en esta modalidad virtual no va a haber promoción solamente regularidad ah bueno capaz que a ver me fijo si me dijo algo yo di clase hoy a las 16 no sé si Jorge Alina no sé eso de la clase de práctico mira Fátima les acabo de decir que si es conflicto que haya preguntas teóricas las preguntas teóricas no son no iban a ser de desarrollo pero de todas maneras si les hace ruido que haya preguntas teóricas no ponemos preguntas teóricas si había alguna pregunta teórica iba a ser algo general no de desarrollo bien veamos había una pregunta sobre un ejercicio bien profe bueno Camila yo te puedo resolver te puedo contestar sobre este ejercicio el de los volúmenes ahí tenés la definición de volumen qué significan los volúmenes trata de hacer este no entiendo Fátima buenas tardes profe permiso le decía que no es que haya conflicto con que hayan preguntas del teórico en el parcial simplemente yo le preguntaba para entender si cuando se refieren a que van a haber preguntas del teórico es como si fueran las que hay en las guías de ejercicio simplemente eso no es que haya ningún conflicto simplemente quería consultarle para entender bien cómo tendría que desarrollarlo nada más ok Fátima céntrense en el desarrollo de ejercicios preparación de soluciones de soluciones y demás eso fundamentalmente empiecen a muchas gracias porque es la primera vez que curso la materia entonces no tengo mucha noción de cómo toman y esas cosas por eso le consultaba el examen generalmente es un ejercicio son ejercicios prácticos como vos habrás visto en el desarrollo de la materia en un ejercicio tenés mucho contenido teórico vos en un ejercicio nosotros en un ejercicio podemos valorar la parte teórica o sea generalmente los exámenes son un ejercicio y ese ejercicio tiene varios ítems entre los ítems tienen algunas preguntas teóricas relacionadas a ese ejercicio esa es la modalidad que veníamos tomando ahora en esta modalidad de cuarentena donde ustedes no han tenido práctico de laboratorio nos vamos a centrar más en resolución de ejercicios que eso involucra desde la preparación de soluciones que eso es un tema que ustedes ya conocen material de vidrio y demás bueno había una pregunta que me estaban haciendo aquí que se me quedó perdida puedo hacer una pregunta también referida al parcial sí ¿quién es la que está hablando? Julieta Julieta González ¿qué tal Julieta? yo también estoy en condición de regular de todos modos voy a asistir al parcial como para para hacer una autovaluación también pero tenía entendido que las regularidades no las van a cargar hasta el segundo cuatrimestre que puedan hacer los lautores yo quería saber si hay alguna de como yo ya estoy en condición de regular de que esa condición se me cargue de nuevo antes o con quién tengo que hablarlo para poder rendir el final esa parte la tendrías que ver con alumnos porque yo ahí ya no no te sé decir va a haber un turno ahora el 9 de junio modalidad virtual claro sí porque vi ese turno y entonces bueno como yo no tengo idea no tengo idea cómo tenés que hacer para rendir si estás en cripta regular esa parte administrativa no te puedo ayudar en nada te tendrías que comunicar con con el departamento alumnos que te indica cómo hacer porque yo la verdad que no no puedo hacer nada con respecto a eso bueno profe muchas gracias no de nada había una pregunta que me está quedando que se me perdió yo quería preguntar cómo era la valoración por retroceso del hierro más 2 eso es el ejercicio que tenemos acá es el ejercicio 3 acá vos lo que tenés acá es la reacción cuando se completa la reacción el exceso de hierro fue valorada por el serio más 4 esto sería como lo que hicimos en la curva de titulación ¿te acordás? hierro 2 con serio 4 Moisés ¿te das cuenta? o sea la que tenés que plantear aquí la redox de la valoración es hierro más 2 que pasa a hierro más 3 y serio más 4 que pasa a serio más 3 este que me tiene es 1 a 1 Moisés ¿te queda claro? bueno bueno chicos si no tienen más preguntas dejamos aquí y nos estamos viendo el lunes les voy a mandar el teórico de ácido base les pido por favor que se apoyen en el libro porque es la unidad que es más compleja de toda la materia así que necesito que tengan claro el cálculo de pH soluciones amortiguadoras y demás bueno nos estamos viendo que tengan buen fin de semana hasta la próxima hasta la próxima Gracias.